Bien, pues les tenemos unos tips maravillosos para evitar el acné y que tengan un rostro maravilloso también. Y bueno, el primero de ellos es precisamente algo que luego te dicen y que tenemos mucho en casa, que es la miel y el limón. Pero no sabemos este tipo de combinaciones. Así que la miel, tú vas a agarrar un limoncito, se los voy a explicar. Agarras el limoncito y le pones la miel en el centro al limón y con eso te lo vas a ir aplicando en la cara, en donde más tienes los granitos. Obviamente no muy duro, muy despacio, te vas aplicando este... Pues ahora sí que viene siendo como un tipo de exfoliación, pero muy despacito. Por favor, no hagan esto porque se pueden causar hasta inclusive una mancha en lo que es la piel y es lo difícil de quitar. Así que muy despacio se van pasando y exfoliando porque obviamente con el limoncito y con la miel es lo que va a hacer el trabajo. No el que ustedes lo estén pasando, no es solamente para aplicarlo. Y lo que va a hacer es que les va a limpiar la cara, les va a quitar ahora sí que el exceso de grasa y va a mantener su cutis mucho más sano. Esto, digo, es recomendable que lo hagan por lo menos una vez, yo creo que a la semana, para que surta un poquito más de efecto. Así que, ¿tú lo has usado, Amelie? Ese tipo que mencionas, yo sí lo había usado, pero muy diferente. Agarrabas como que un platito o algo, echabas un poquito de miel, le echabas unas gotitas de limón y le echabas un poco de azúcar. Y te lo ibas a poner con los dedos en la cara. El azúcar iba a servir para, como que los granitos sirven para la exfoliación. En lo que te vas pasando tú vas a sentir algo raro, pero el azúcar va tirando las células muertas. El miel sirve como para sanar, porque muchas veces tenemos el acné como que muy maltratado, en que a veces nos estamos jugando la cara, los granitos. Bueno, la miel sirve como para sanar. Y se supone que el limón sirve para aclarar y como que quitar las manchitas, porque a veces igual nos quedan las marquitas, las manchitas, y para eso sirve el limón. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque si te lo haces, tienes que lavarte muy bien la cara después de esto. Y recuerden que no pueden salir al sol enseguida, porque acabas de usar limón, y el limón expuesto al sol mancha. Así es. Bueno, ahora sí que hay recomendaciones para tomar en serio y muy en cuenta, porque las manchas son un problema bastante serio. Así que no vaya a ser que se complique en lugar de hacer algo beneficioso. Pero bueno, ese es el punto número uno. Y vamos con el siguiente, que este es realizar baños de vapor. Por favor, ustedes saben que el vapor o el agua caliente igual, viene y abre los poros. Entonces, esta es la manera más fácil de que cuando te quieres quitar los puntitos, muchos los usan para los puntitos negros. Bueno, cuando se abren los poros, esos son más fáciles de quitar. Entonces, ustedes pueden calentar un poquito de agua caliente y poner un ratito su cara ahí, y van a ver cómo van a poder aflojar todos esos puntos negros que no se pueden quitar de la cara. Y es muy igual recomendable para quitar el exceso de toxinas de la piel. Sí, la verdad que eso sí lo he hecho. Ahora sí que, este, yo creo que antes era muy usado. Y al menos yo voy a, ahorita me van a matar porque sé que nos están viendo ahí en casa, pero lo voy a decir, queridas hermanas, los voy a quemar. Que antes se usaba que ponías un, este, como que un baldecito con agua caliente, y te ponías toalla. Me van a odiar. Te ponías toalla y te ponías así para que te diera el vapor. Por favor, ustedes en casita también lo pueden hacer. Es buenísimo porque te purifica la piel. Y, este, obviamente, después de que pase todo este proceso, donde te estás, este, ahora sí que vaporizando la cara, aprovechas igual y se van a destapar los poros. Es conveniente que te pases a lo mejor una toallita con, este, con cremita para ir eliminando las impurezas que van saliendo. Y digo, y limpiar los poros que están abiertos. Y después esperas un tiempo para que te refresques también y te lavas la cara con agua fría. Para cerrar los poros y no se queden abiertos, ¿no? Así que yo creo que ese es el proceso de, bien, bien, de la vaporización. Y bueno, el siguiente punto también es muy bueno y también ha tocado. Creo que también estuvo mucho tiempo de moda y continúa porque obviamente es muy bueno. Y es el uso de la arcilla. Este uso de arcilla es un material suave y, bueno, te lo vas a aplicar como si fuera un lodito en lo que es en la cara. Se siente muy fresco. No sé si porque traiga menta o qué, pero se siente muy fresco. Y inmediatamente empieza a absorber la grasa que tiene tu piel y te la purifica. Sientes cómo se va secando la arcilla, de hecho, después. Y cuando te la quitas te queda suave, te queda como muy terza y te queda limpia y fresca. La verdad que es una mascarilla muy buena para tener en casa y la puedes conseguir ahora sí que en cualquier lugar, en una farmacia, en un súper y no es cara. Así que la verdad vale la pena que lo intenten, sobre todo para los jóvenes y también para los no tan jóvenes. Bueno, vamos con el siguiente punto que dice que el hielo puede ser buen aliado. Sí, el hielo puede ser buen aliado cuando tienes, no sé, una fiesta, un compromiso, algo importante y tienes ahí el tremendo punto rojo así enorme invadiendo tu cara. Bueno, en ese momento puedes usar un poquito de hielo sobre el granito para bajar la hinchazón de este. No va a desaparecer por completo, pero por lo menos va a disminuir y se va a poder disimular y cuando tomes una foto no va a salir como que ahí molestándote o hacerte sentir incómodo. Sí, sobre todo porque, bueno, recordemos que eso son como, es una inflamación en la cara y básicamente el hielo lo que hace es desinflamar y de momento, aparte que vas a sentir un alivio, sí vas a notar un cambio, una disminución en cuanto a ese proceso ahí infeccioso que tienes, que viene siendo un grano, así que, bueno, ese es un buen tip el hielo. Y el siguiente tip es la mascarilla de pepino con yogur. Este es muy bueno. El pepino, una de las ventajas que tiene es que tiene el 95% de agua. Obviamente eso es pura hidratación para el rostro, pero no solamente la propuesta es de que se pongan el pepino, sino que también a su vez se coman el pepino porque las dos cosas son muy beneficiosas para el cuerpo y para la salud. Y bueno, en este caso, lo que hace el pepino es que aparte de que te hidrata la piel, te libera de toxinas y el yogur pues también ayuda. Entonces, la combinación de ellos es buenísima. Utilécenlo una vez a la semana y van a ver los efectos después. Así es. Vamos con el siguiente punto, que es la de la mascarilla de tomates. Bueno, al igual que los limones, los tomates vienen siendo ácidos, entonces son muy buenos para los granitos. Te pones ahí, como que cortas los pedacitos de tomate, incluso así parecido a lo de los pepinos, y te los pones encima de la cara. Y son excelentes taleados para desaparecer esas impurezas. Yo podría igual decirles que si de alguno de los tips que estamos diciendo no les han funcionado, que ya los han usado tal vez, no les han funcionado, ahora sí que les recomiendo que acudan a un dermatólogo. Así es. Sí, así es, porque bueno, estos son ahora sí que remedios naturales, prácticamente de los que nos dice la abuelita. ¿Cuál es el universo? ¿Tiene una abuelita? Bueno, pues directamente del archivo secreto de la abuelita del universo tenemos estos remedios. Así que son muy buenos y efectivos. Y bueno, el último punto es que obviamente lleves una dieta sana y balanceada, porque bueno, con eso vas a hacer yo creo que la gran mayoría de beneficios para tu cuerpo y para tu rostro. Porque si estás acostumbrado a tener una alimentación que son muchos carbohidratos, eso te va a perjudicar para el rostro y para el cuerpo en general. Así que lo más conveniente y que casi siempre se dice es que coman frutas, verduras y que bueno, tomen muchísima agua. Así es. La verdad que sí es muy importante que tomen agua y también como Moni dijo, que se alimenten bien. Incluso comer exceso de chocolates, exceso de frituras y esas cosas hacen que te salgan este tipo de brotes. Y la verdad yo se los digo que yo lo padecí, o sea, yo padecí el acné por mucho tiempo y intenté miles de remedios. Entonces, a lo mejor acudí a un dermatólogo y enseguida se me quitaron. Ellos siempre tienen un remedio, pero sí les digo que influye mucho tu alimentación. Incluso existen licuados como que para limpiar el estómago de las chichillas que comemos. Así es. Y pues bueno, igual he visto que otro remedio que usan, ese producto que dicen en la casa, en el taller, en la oficina, tengo usted, sí. Ese producto yo muchas veces lo llevo a usar para que me salía un granito de repente, me lo ponía y al otro día como que se disminuía la hinchazón. Entonces ese producto igual es muy bueno. Bueno, pues ya está, utilícenlo porque pues está comprobado. Así que pues ya tenemos todos estos que les acabamos de dar y que espero que los utilicen en casita para que se luzcan hermosas todo el tiempo. Y bueno, pues vamos a continuar aquí en su programa de mañanazo porque todavía nos queda muchísimo y muchísima diversión más. Así que, continuamos. ¡Gracias!